El Campus en el Campo Comienza, bueno de hecho estamos ya metidos de lleno en este campus Es un proyecto al cual le tenemos muchísimo cariño Porque es un proyecto pionero Fue pionero porque tuvimos que modificarlo Tuvimos que reinventarnos con el tema de la pandemia Y fuimos capaces de sacar un proyecto ambicioso Un proyecto educativo En el cual pues atendimos aproximadamente a unos 60-65 niños En un campus que abrimos al aire libre Y en el cual pues dichas actividades como digo ya están en marcha Son actividades en el campo Son actividades directamente vinculadas con la agricultura Con la naturaleza Actividades también que aprovechamos Para que nuestros niños y niñas conozcan nuestro patrimonio Cultural y arquitectónico Y así como las personas más características de nuestro municipio Se lo pasan genial Me han llegado imágenes, me han llegado fotos De que los niños están aprendiendo muchísimo Tenemos un personal cualificado Tenemos pedagogas Tenemos trabajadores sociales Maestros, maestras Que están apoyando este proyecto Y que como dije al principio Es un proyecto de los más ambiciosos Y más bonitos que tenemos en nuestro municipio Campus en el campo Está ya en su tercera edición Esperemos que para el próximo año Tenerlo también en nuestro municipio